¿Ves esta camiseta? Tú me estás obligando a traer balance a la fuerza, así que hoy te voy a hablar bien clarito de por qué no me debes usar para justificar tu flojera. Este es un video que es una continuación del video que lancé hace algunas semanas sobre mi historia, sobre lo que me había pasado dentro del mundo de las redes de mercadeo, cuál fue esa situación que marcó para mí un cambio. Y te quiero contar un poco lo que ha pasado en estas semanas a raíz de ese video. Primero que nada quiero agradecerles a todos los que han tenido comentarios súper, súper lindos, súper chéveres. He recibido mucha información, mucho feedback, muchos agradecimientos sobre todo de muchas personas que me decían, brother, por fin alguien dice esto, gracias, me identifico contigo, te voy a tener como un referente o qué bueno que te hayas atrevido a decir esto. Pero, y espero que se esté escuchando bien, porque estos prefiero no editarlos, pero me ha pasado también, y es por eso que quiero hacer este video hoy, que hay alguna gente que se ha ido al otro extremo, y es justificar el no trabajar usando mi video. Es decir, yo lo que cuento en mi video, en aquel video sobre, me siento nervioso de contarte esto, es que yo siempre tuve una razón muy puntual para emprender, que era poder diversificar formas de tener ingresos y poder manejar mi tiempo, para poder actuar. Pero hay un trabajo hecho, hay un resultado conseguido, hay una diversificación de ingresos, y hay algo a lo que me dedico, a la par que sigo haciendo mi negocio. Pero con lo que yo me he encontrado es con alguna gente que está usándome, diciendo, ah, claro, es que yo voy a mi ritmo, por eso, con razón. No estoy diciendo que tienes que ser un flojo, porque tal vez es que ni siquiera tienes idea de por qué quieres emprender. Entonces, ojo, una cosa es decir, yo quiero que mi negocio sea un medio para otra cosa, y estoy haciendo esa otra cosa, porque generé un resultado aquí, y mi vida no es solamente esto, y otra cosa es, no soy, no tengo resultado ni aquí, ni acá. Y ese limbo en el que me encuentro al medio, está perfectamente justificado, porque José Miguel en su video dice que esto es un medio para otra cosa. O sea, no sé si me dejo entender, pero tu falta de disciplina, tu falta de responsabilidad, no tiene nada que ver con lo que yo decía en ese video. El hecho de que no seas constante, no tiene nada que ver con el mensaje que yo doy en ese video. ¿Sí? Porque tengo muchos mensajes que la gente me ha mandado, mails diciéndome, sí, estoy retomando mi negocio después de tres años, o este, es que, sí, yo me he dedicado, estoy trabajando en mí. Genial. Pero yo no estoy diciendo que tengas que dejar de producir. Lo que dije es que produzcas con un objetivo y una meta que tenga sentido para ti. ¿Estamos? ¡Ojo con esto! Entonces, si por ahí te ha pasado, porque el mensaje que yo he querido dar ha sido muy puntual. El mensaje que yo di en aquel video fue, quiero abrirte qué es lo que me pasó hace cuatro años, con el fallecimiento de mi amigo, que me hizo recordar por qué yo buscaba ese resultado, para qué yo quería el tiempo y el dinero, y me reenfocó en mi vida a partir del resultado que tenía y de la diversificación que generé. Pero lo que yo no te digo con ese video es, estate cuatro años haciendo redes de mercadeo siempre indisciplinadamente, sin resultado en tu vida personal, sin resultado en tu negocio y sin una pasión por la cual haces las cosas, y justifiques que no te va bien en nada diciendo, es que estoy en mi proceso. Ese no era el mensaje. Entonces, si vas por tu segunda, tercera, cuarta red y sigues diciendo, ah, está justificado porque estoy en mi proceso, te estás engañando y me estás usando a mí para engañarte y no quiero que hagas eso. Por eso es que he querido grabar este video para que sirva un poco como compensación y balance de la fuerza para que entiendas que tienes que ser disciplinado. Para mí, el ser actor y el ser emprendedor requiere de disciplina, requiere de mucho trabajo, requiere de mucho compromiso. Yo trato mi negocio como un trabajo y ese es uno de los mensajes principales que quería darte en aquel video. Entonces, es muy curioso, pero muchas veces la gente, y es muy humano también y lo entiendo, pero fíjate lo que ha pasado con esta cuarentena. Antes de la cuarentena, mucha gente decía, es que yo no tengo tiempo y por eso no me puedo enfocar tanto en mi negocio. Y de repente llega la cuarentena y ahora es, es que estamos en cuarentena. Claro, pero antes decías que era que no tenías tiempo por el trabajo, ahora tal vez ya no tienes un trabajo. No puedes ni siquiera salir de tu casa, entonces, ¿qué estás haciendo? Y cuando termine la cuarentena, ¿qué cosa va a pasar? ¿Que tienes que reordenar tu vida? ¿Será la excusa? Ese tipo de justificaciones no son el mensaje que yo quería darte en ese video. Y yo sé que mucha gente lo ha entendido muy bien, pero quiero que este video sirva y se lo mandes a las personas que están justificando su falta de disciplina con el proceso. Dejemos de hablar de proceso y empecemos a hablar de progreso. Y progreso es avance en algo. Porque si no hay progreso en tu trabajo, en tu empleo, no hay progreso en tu negocio y no hay progreso en tu propósito de vida, ahí ya no estamos hablando de un reacomodo de prioridades. Estamos hablando de que hay algo en ti que no está funcionando y que tienes que corregir. El problema, a ver, el mensaje que yo te di en el video anterior, si es que yo te hubiera contado lo que me pasó dentro del mundo de las redes de mercadeo y por qué decidí cambiar la tónica del canal y hubiera quedado en ese limbo y al mismo tiempo no estuviera actuando, dirías, oye, pero entonces, ¿de qué me habla? No fue que se reorganizó para otra cosa. Es que en todas está a medias y en ninguna está teniendo lo que quiere. Y eso es lo que le pasa a muchos de ustedes que no saben por qué quieren emprender, que no saben por qué quieren hacer un negocio. Mira el video que lancé también sobre por qué emprender o por qué no. Y discúlpame si esto te suena muy fuerte, pero es que es verdad. Hay mucha gente que no debería estar emprendiendo porque confunden necesitar dinero con hacer un negocio. Y hay mucha gente que necesita dinero que lo que debería hacer básicamente es buscar un trabajo, no jugar a la lotería con el marketing multinivel. El multinivel es un negocio que tiene una barrera de entrada tan baja que permite que mucha gente realmente entre a probar. Mucha gente no tiene ni siquiera razón para producir dinero. O sea, el multinivel es como si hicieras una encuesta global en que le preguntas a la gente si quieren más plata. ¿Quién te va a decir que no? Y la gente cree que porque quieren más plata deberían entrar a hacer esto. Y esa no es una razón. O sea, lamento, lamento ser así de transparente o de duro contigo, pero yo de verdad quiero que el mensaje que di en el video anterior sea complementado por este para que quede súper, súper, súper claro a lo que me refiero. Y quiero que más bien seas alguien que diga ¡Qué chévere! Entonces, está bien que piense diversificadamente y que tenga mi vida como deportista o mi vida como abogado o mi vida como artista. A eso me refiero. A eso me refiero. No me refiero a ¿Y si mi negocio no produce? ¿Tampoco sé qué quiero en la vida? ¿Y no tengo un empleo? Y sigo leyendo John Maxwell a ver qué pasa algún día espontáneamente sin que yo cambie nada de mí. No me refiero a eso. Entonces, por favor, de verdad de corazón, abre tu corazón a este mensaje valga la redundancia. No me uses para justificar tu dejadez porque mi objetivo es que el mensaje que te he dado y que quiero recordarte con este video es que pueda servir para que seas feliz siendo tú mismo y yendo por el propósito que para ti tenga sentido. No te estoy invitando a deambular sin un propósito. No te estoy invitando a ser agüita tibia en todo. No te estoy invitando a ser un indeciso que no se disciplina. Te estoy invitando a trabajar por la razón correcta para ti, pero a trabajar. Cuéntame, ¿qué opinas? Cuéntame si te queda claro el mensaje que te estoy dando con este video porque para mí es muy importante que te quede claro. Si es la primera vez que estás aquí en este canal, también te invito obviamente a que te suscribas y bueno, le des like al video, pero lo que más me importa realmente es que me digas aquí abajo si José Miguel entendí el mensaje desde la primera vez o José Miguel, qué bueno que has hecho este segundo video porque estaba cayendo en la tentación de usarte como justificación para, como decimos en Perú, huevear. No hacer nada. Ser una veleta que se mueve acorde al viento pero que no toma decisiones. Quiero que me cuentes qué decisiones has tomado a raíz de ese video y este que acabas de ver. Cuéntame aquí abajo qué estás haciendo, qué te mueve, cuál es tu propósito, cuál es tu pasión, cuál es ese propósito real que te mueve a hacer las cosas. Y que no te va a dejar justificarte nunca más. Quiero saber de ti, quiero leerte. Bueno, gracias por estar aquí. Te pido que si este video te ha gustado lo comentes, lo compartas, le des un like. Recuerda que tenemos la masterclass gratuita aquí abajo también para ti sobre cómo conocer gente. Y como siempre, te dejo con más material para que sigas creciendo en tu vida y en tu negocio. Hasta la próxima.